...producto de coalescencia. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Atención. HADR enemigo en su zona. La fractura se ha trasladado. UAB hostil encima. Paquete de ayuda hostil encima. Atención. Se aproxima un UAB hostil. UAB de respuesta enemigo. Radar desactivado. Atención. La fractura se ha trasladado. Atención. Sentinela reforzado hostil avistado. HADR enemigo en su zona. Reaper destrozado. Atención. Atención. Solo quedan unidos. Consiguen con ellos. la misión fue un desastre fuera de mi vista misión fallida programa cancelado neutralizado la muerte es amiga mía no me obliguen a pedirle favores la muerte es amiga mía gracias a nosotros Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Supersticioso Haga lo que tenga que hacer Barato Y desagradable Le va Mientras acabas estaré por aquí Luciéndome Los precios rebajados Apenas cubren la munición que usé Para apropiarme de esto Y una pizca de azúcar Para hacer que regresen No vendo muchos de estos Hoy cerraré antes ¿Qué manera de comprar? 10 de 10 Así de justo Nunca se sabe Que traen estas cosas Tengo que incluirlos En el inventario Antes de venderlos Hey No está mal No está mal No está mal No está mal Gracias por ver el video.